Dímelo guacho Su guacho no le da bola, la deja sola Con sus amigos me llama, me dijo papi Ahora que estoy sola, nadie me controla Todo lo que tengo es para vos Ya se tomó el shampoo y la previa la puso a pu Me tira selfie de su cu y nosotros que andamos en la nave casando Ya te salimos a buscar Me fría, sale a la noche y de día Y le metes a su novio que va a la peluquería con una amiga Que son dos gatitas mías Que las han dado para salir de cacería Las campeonas, te está grande bien algona Mal carajo el novio porque nadie la controla 12 AM Y me explota el DM Me pide que la pase a buscar en el DM Dice que está sola y esta noche descontrola Dice que esta noche quiere party y vacila Dice que está sola y esta noche descontrola Dice que esta noche quiere party y vacila Su guacho no le da bola, la deja sola Con sus amigas me llama Me dijo papi, ahora que estoy sola nadie me controla Todo lo que tengo es para vos Ya se tomó el shampoo y la previa la puso a pu Me tira selfie de su cu y nosotros que andamos en la nave casando Ya te salimos a buscar Me fría, sale a la noche y de día Y le metes a su novio que va a la peluquería con una amiga Que son dos gatitas mía Que lo hace al lado para salir de cocería La campeona, te está grande bien algona Mal carajo el novio porque nadie la controla 12 AM Y me explota el DM Me pide que la pase a buscar en el DM Dice que está sola y esta noche descontrola Dice que esta noche quiere party y vacila Dice que está sola y esta noche descontrola Dice que esta noche quiere party y vacila Ya sabes, ya sabes, está nova Ahora ya sabes, ya sabes,yan las cosas Gracias por ver el video.